¿Dónde estabas entonces? Y ahora señor, ¿cuál es de más secreto? Mi amor, vos enseñé, y yo vi lo mejor Retrales de mi vida, vos los sacaste a luz Me siento hoy como un balcón Venido por las presas de la incertidumbre Venido por las presas de la incertidumbre Me quiero defender Dame mi alma y déjame paz Quiero intentar volver Para que Pequeñas trenes Venido por las presas de la incertidumbre Me siento hoy como un balcón Y amargo a las líneas de la incertidumbre ¡Oh! 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 ¡Oh!